5 Películas de Terror Italiano Parte 1 Black Sabbath Esta película conocida en italiano como El Trevolti de la Paura y en español como Las Tres Caras de la Muerte es una película antológica dirigida por Mario Bava consta de tres segmentos presentados por Boris Karloff La primera historia llamada El Teléfono trata sobre una mujer que recibe llamadas amenazantes La segunda historia llamada Wurdulek es sobre un hombre que regresa a casa luego insistir que ha matado a un monstruo llamado Wurdulek criatura que supuestamente mata a sus antiguos seres queridos El tercer segmento llamado Gota de Agua es sobre una enfermera que roba un anillo de un muerto el cual están preparando para enterrar y al llegar a casa se encuentra asediada por el dueño del anillo Zombie dirigida por Lucy Fulci en 1979 también conocida como Zombie 2 en Italia es una secuela no oficial de Dawn of the Dead de George Romero la cual fue nombrada como Zombie en Italia para evitar confusión a la película de Fulci se le conoció como Zombie 2 cuenta la historia de una mujer que busca a su padre en una isla del Caribe después de que el barco de este llega a las costas de Nueva York sin él esta isla contiene una maldición Wurdu la cual hace que los muertos revivan como zombies para atacar a los seres vivos Suspiria película de Darío Argento realizada en 1977 cuenta la historia de una bailarina de Nueva York que llega a una escuela en Friburgo, Alemania para perfeccionar su baile donde comienzan a pasar sucesos y asesinatos con tintes sobrenaturales esta película es la primera de la llamada Trilogía de las Madres de Argento siendo de las otras Inferno de 1980 y Mother of Tears en 2007 Black Sunday conocida también como la máscara del demonio fue realizada en 1960 por Mario Bava cuenta la historia de una bruja que fue asesinada por su hermano y vuelve 200 años después para tomar revancha contra sus descendientes Cannibal Holocaust En 1980, Ruggero de Adato dirige esta película sobre un equipo de filmación liderado por el antropólogo Harold Monroe que desapareció al intentar grabar documental sobre las tribus indígenas del Amazonas y el equipo de rescate que encuentran los rollos de película que contienen lo sucedido con el equipo perdido y los deseos de un canal de televisión para transmitir el material al aire Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.